Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el estadio Benito Villamarín, el Real Betis Balompié frente al Rayo Valle Cano por fecha 26 de la Liga BBVA. El equipo de Rayo está 15º con 25 puntos, Real Betis 13º con 27, medianía y más bien para abajo, tienen que sumar muchos empates entre estos equipos y los últimos partidos. El Real Betis viene de empatar a 1 frente al Gijón, también de local, empatar a 2 frente a La Coruña, de ganarle 1-0 al Valencia, de perder 2-1 contra el Real Sociedad y de empatar a un gol con Real Madrid. Recorremos aquellos puntos que sacó, el Rayo viene de empatar también 2 partidos seguidos, 2-2 contra el Sevilla y 2-2 frente al Gijón. Le venía de ganar 2-0 a Las Palmas, empató también 2-2 con La Coruña y le había ganado 3-0 al Celta de Vigo. Últimos partidos entre sí, los últimos dos fueron en Vallecas, triunfo para el Betis 1, el último, el 4 de octubre de 2015, y Rayo Vallecano ganó el 20 de abril de 2014, 3-1. Después, en el 2013 empataron a 2 en la cancha del Betis, el 27 de enero de 2013 ganó Rayo 3-0 y el 25 de agosto de 2012, 2-1 ganaba el Rayo en el Villamarín. Vamos a las formaciones. El local va a ir con Adán, Molinero, Bruno González, Germán Petzela, Juan Vargas, Chale Mozundá, Petros, Dani Ceballos y Kadir, Wolfwinkel y Rubén Castro. El equipo cruzado va a ir con Juan Carlos en portería, Kínice Castro, Diego Llorente y Tito, Raúl Baena, Roberto Trasorras, Pablo Hernández, Josaved, Bebé y Nicolás Fedor. Vemos también empate aquí, entre 1-1 a 2-2. 1-1 a 2-2, vamos por Von Winkkel, el que más posibilidades tiene de marcar en este encuentro. Comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación. Para los que son apostadores que van por el tema de las apuestas, el gambling, el Facebook personal y el grupo de Facebook. Y para los que son fútbol fanáticos, que les gusta todo lo que es fútbol, fútbol fan, en la página web o en las redes sociales. Nada más por este partido. Enormes gracias por estar ahí. Abrazo de gol para todos.